Buenas tardes, Dios los bendiga, pónganse sobre sus pies La Biblia dice en Marcos capítulo 14, verso número 32, 38 Vinieron a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo Mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí, velad Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa Más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil Señor, te honramos y te bendecimos en esta tarde Te damos gracias por el privilegio y la bendición que nos das de congregarnos un día más, una semana más Un inicio de semana, Señor, delante de tu presencia, de tu gracia Señor, entregamos en tus manos toda ansiedad, afán, necesidad, circunstancia Todo aquello, Señor, está delante de tu presencia Cada uno de nosotros, Señor amado, nos presentamos contigo, Padre de la gloria Hablamos, Señor Jesús, lo que nos angustia, lo que nos afana, lo que nos entristece Tu palabra es clara cuando dice que si hay alguien alegre, ore Y si hay alguien que está triste, también lo haga La oración es un arma eficaz y poderosa en todo tiempo Pero la oración también es refugio, consuelo y fortaleza La oración puede cambiar los cielos y puede abrir los cielos de una manera sobrenatural La oración puede ser en tiempo de duelo o en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en tiempo de tristeza Ayúdanos a orar siempre y no desmayar Ayúdanos a caminar siempre en ti, por ti y para ti, Señor Yo le invito para que usted entregue delante de Dios toda condición con la cual usted haya venido en esta hora Toda condición con la cual usted esté en esta hora, en este lugar Tal vez está afanado, triste, angustiado, preocupaciones, no sé Solo sé que los afanes en la vida son fuertes, que incluso pueden llevar a la muerte Pero que usted tiene a Dios y que si tiene a Dios tiene esperanza y lo tiene todo Y Él quiere oír su voz Y usted tiene a alguien con quien desahogarse y es el Dios de los cielos No permita que la tribulación, la circunstancia ahogue en su fe Iglesia, es el momento, es la oportunidad que Dios preparó para ti Abre tu corazón, abre con Dios, háblale a Él, cuéntale a Él, dile Tal vez ya tocaste tantas puertas, tal vez ya acudiste a tantas personas Tal vez ya le contaste a tantas personas tu situación Y es el momento que hables con Dios, que le cuentes a Él Que sí tiene respuesta, que sí tiene salida Y que sí es bueno para escuchar tu oración y para darte respuestas Así que no importa cuál es la situación que estás pasando No te preocupes Dios, no se sorprende Tampoco se asombra, no se asusta por lo que tú le puedas decir Dios es bueno, es tu Padre Celestial y te ama Y si le pides, dice que te dará Y si tocas, te abrirá Y si lo buscas, lo hallas Descansa en el Dios de los cielos Y permite que tu tierra esté fértil Dispuesta, atenta Entrega toda distracción Divagación de la mente Preocupación en las manos del Señor Reprendemos toda obra de Satanás Todo espíritu de robo que quiera matar Robar la semilla Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Y entramos con libertad Con acción de gracias Con acción de júbilo por sus atrios Declarando que tú eres bueno Dígalo al Señor conmigo Señor Jesús Uy, sé que no ha almorzado Pero aspiro que haya desayunado Dígalo nuevamente Señor Jesús Yo soy tu especial tesoro Yo soy la niña de tus ojos No nací para derrota Para fracaso Para pobreza O enfermedad Yo nací Para una vida De victoria De oportunidad Y de bendición Porque yo soy Lo que tú dices que soy Yo soy O más que vencedor En Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Que bendición Deles aplauso al Señor Si hay alguno vivo aquí De un grito de júbilo Si está muerto No, porque pues Los muertos no alaban Los muertos no Tienen el privilegio Saluda a la persona Que tiene a su derecha A su izquierda Dale un abrazo La mano Salúdelo Bendígalo Y puede tomar asiento Amén Orar siempre Y no desmayar Dice esta palabra Orar siempre Y no desmayar En un mundo Donde todos abandonan En un mundo Donde todos claudican Orar siempre Y no desmayar Creo que usted Vio las imágenes De esta semana De los noticieros De las redes sociales Creo que usted Vio lo que sucedió En mi bagué Esta semana Que ha sido Muy cuestionado Juzgado Bueno Pero sencillamente Es alguien Que se cansó Y desmayó Y dice Orar Y no desmayar Fácil tal vez De juzgar Porque casi siempre Juzgar a otros Es más fácil Que vernos A nosotros mismos A veces Hay circunstancias En la vida Momentos de la vida Que nos llevan A tener Una actitud De claudicar De no Tal vez pensar No tengo más fuerza Ya no puedo más Y tal vez Tomar decisiones Tan fatales Como la que vimos Yo creo que El mundo entero Se sintió Conmovido Con las imágenes Que vimos De una madre Con su hijo En el precipicio Y cayendo Y cayendo A más de Tal vez 100 metros De altura O tal vez Más No sé Muy fuerte Doloroso La depresión Alguien podría decir Depresión Es falta de oficio Trabaje mi hija Lave la loza No Es tan fuerte Que nos puede llevar A la muerte Es tan fuerte Que es una puerta Para el suicidio Es tan difícil Muchas veces Salir de ella En nuestras propias fuerzas Que es necesaria Una intervención divina En la anterior reunión Alguien subió Conmigo a hablar Después de que Terminamos de predicar Y me decía Gracias Hace dos años Que llegué a este lugar Vine tal cual Y las imágenes De esta semana Me confrontaron Tanto Que había podido ser yo Muchos intentos De quitarme la vida Pero Dios me libro Dios me cuido Porque es que A veces sentimos Desmayar A veces sentimos Que no podemos más Que las fuerzas Se acaban Y que la vida Pierde sentido Razón de ser Y este mensaje Se llama Orar Orar Y no desmayar Orar Orar Siempre Y no desmayar Tal vez podríamos pensar Cuanto es lo que Uno debe de orar Algunos pueden decir Una hora Dos horas Cinco horas Diez horas Toda la vida Todos los días A toda hora Pero sabe El momento Que acabamos de leer Es Jesús En el huerto De Getsemaní Y es el momento En que usted puede ver La humanidad En Jesús Al cien por ciento Jesús también Sintió Que no podía más También se le acabaron Las fuerzas También fue un momento En el que dijo Yo no puedo seguir Yo no puedo con esto Jesús te entiende Jesús entiende Cada persona Cuando quiere soltar La toalla Y mire lo que hizo Reunió a sus discípulos Y les dijo Siéntese Estaba en un momento De desesperación Pero mire lo sabio Y la manera En la que Él nos enseña A actuar Frente a las circunstancias De la vida En la vida Usted no puede caminar Conforme a las circunstancias Sino en sabiduría Y en entendimiento Y que hizo Jesús No desequilibrió Desequilibró Y desestabilizó A todo su entorno Sino que le dijo A sus discípulos Siéntese Descansen Tranquilos Oiga eso Es un verdadero Hombre Que a pesar De las circunstancias Ese es un verdadero Creyente Que a pesar Del momento Que estaba viviendo No se desestabilizó No se movió Y mire lo que dice Luego Entonces Le pidió A Pedro A Jacob Y a Juan Para que lo acompañaran A ellos Se le pidió Que velaran Con él Mientras él oraba Y esto Nos enseña algo Y es que en la vida Podemos encontrar Tres niveles De discípulos Para los que estamos Formando discípulos El nivel De los que se quedan Sentados Hay gente Por más que usted Quiera levantarla Que siempre va a querer Estar Sentada ¿Listo? Y el que se quiere Quedar sentado Muchachos que disipulan En esta iglesia Téjalo sentado No se esfuerce Por algo que él no va a hacer Ore por él Y téngalo sentado Jesús no lo desechó Jesús no lo desechó Jesús lo dejó Sentado Hay gente Que quiere estar sentada Y está bien Mire lo lindo De Dios Te respeta Tal cual Tus decisiones Así no sean Las que te convengan Es que no le conviene Estar sentado Mejor párese de ahí Y métale ganas Y trabaje Y haga Pero usted Pero usted quiere Estar así Bueno Está bien Te respeta El siguiente nivel De discípulos Que encontramos Son los que son Confiables Para orar Para contarle Lo que estás pasando Son aquellos Y no eran muchos Eran tres ¿Cierto? Pedro Jacob Y Juan Y en este segundo Nivel de discípulos Dice que ellos Estaban a solas Y vivieron la hora Angustiosa de Jesús Porque estaban En un nivel De oración De intercesión Que Jesús Sabía que podía Ayudarlo Pero el tercer nivel De discípulo Es el discípulo Jesús Que es el que Tiene capacidad Para orar a solas Hay que desarrollar Capacidad Para orar a solas Es rico Orar acompañado Es maravillosa La oración Del martes Y jueves Aquí en este lugar Una hora de oración Que tenemos Pero también Hay que orar a solas Y hay que desarrollar Esa dependencia Y ese relacionamiento Con Dios Y esa intimidad Con Dios Que solamente Se puede desarrollar A solas Y sabes Tú lo desarrollas A las buenas O a las malas Tú lo desarrollas Por la vía del amor O por la vía del dolor Habrá momentos En tu vida En las que orarás Por la vía del amor Pero habrá momentos Del dolor Que te llevarán A orar A solas Con Dios Porque no hay pastor No hay abuelo No hay abuela No hay mamá No hay tía No hay ciega No hay nadie Es un momento De Dios Contigo Y todos Lo tendremos Todos Lo vivimos Y en esta tarea De orar Continuamente De perseverar En la oración De no desmayar Van a haber momentos De angustia De dolor En los que pensamos Que no podemos continuar A los tres discípulos Los llevó con él Les preguntó ¿Por qué no fueron capaces De orar Ni siquiera una hora? Y sabes Esto a veces Confunde a algunos Los hace pensar Que la oración eficaz Es la de una hora Que la oración poderosa Es la que se hace De tal manera De pronto Si se coloca Una mantilla Encima De pronto Si cuando oras Haces esto Entonces es más eficaz O de pronto Si de repente Ora una hora Completa O si cuando oras Haces así Entonces está orando Está metido En la oración ¿Sabe? La Biblia No dice Nada De eso De repente Si te tapas La cabeza Si te arrodillas Si lo haces parado Si te has acostado No La Biblia No menciona eso Esos son argumentos Religiosos Que han dañado La idea de oración Y la imagen De la oración La oración Es más rica Más deliciosa Y más abundante Por eso El diablo Te la vende Como algo religioso Monótono Y aburrido La oración Es relacionamiento Con Dios La oración Es tan poderosa Que es un arma Que te va a dar Grandes victorias En tu vida Iglesia No es si quieres Tienes que desarrollarla Es como el alimento No es si tú quieres Hoy de repente Almorzar Es que tú Debes almorzar Debes hacerlo Por un bien Para tu cuerpo Por un bien Para tu organismo Tú debes comer No es si quieres Bañarte Es que tienes Que bañarte Por un bien Para ti Y para los oyentes ¿Cierto que sí? Hay cosas Que no son cuestión Si quiero o no quiero Son cosas Que debo hacer Desarrollarlo Y la oración Es algo que yo Debo hacer Pero no lo hago Por imposición Yo no lo hago Por agradar a otros Yo tengo que hacerlo Porque fluye De mi corazón Porque es un deseo De mí Porque he venido Aprendiendo Que yo no puedo Andar contándole A todo el mundo Mi situación Y menos a Dios Que antes de salir A contarle A mi pastor A mi líder A mi amigo A mi hermano A mi vecino Yo voy a hablar Con Dios De lo que estoy viviendo De lo que estoy necesitando Porque para Dios No hay nada Imposible ¿Usted lo cree? Y cuando eso dice Que no puedo orar Ni siquiera una hora Tal vez algunos dicen Es una fórmula mágica Y es más disciplina La oración No es cuestión De cuantas horas Es una cuestión De una rutina diaria Que desarrolla Una disciplina Pensamos Oiga Para aquel bachillerato ¿Usted no lo ha pensado? Seis años Cinco años Siete años En un colegio Y al final Usted dice ¿Y en qué me aportó A mí Para la carrera Que yo hago? Es un requisito Nos piden ser bachilleres Para poder Inscribirnos A una universidad ¿Qué desarrolló Esos años? Lo primero Que desarrolla Es disciplina Llegar A una hora A un lugar Cumplir Con las labores ¿Qué desarrolla Un uniforme? Sugestión Obediencia Disciplina Disciplina Disciplinas Que en la vida Son necesarias Porque luego Cuando marques Tarjeta En una empresa No será difícil Para ti Luego cuando tengas Tu empresa propia No será difícil Abrir tu empresa Antes que todos lleguen ¿Estamos entendiendo? Disciplinas La oración Es lo mismo Es una disciplina Personal No es una disciplina Comunal Es una disciplina Personal Que cada creyente Debe desarrollar No hay dogmas Maneras de vestir O requisitos Para hacerlo Sencillamente Hay que desarrollarlo Porque es una Relación Y claro Lógico Entre más Lo hagas Pues más De beneficios Eso es como El ejercicio O como la vida Sana y saludable Entre más Desarrolles Buenos hábitos Más beneficios Desarrolla tu cuerpo Entre más Ahorras Pues mayor Beneficio Tienes en tu vida Financiera ¿Estamos entendiendo? Lo mismo es la oración Entre más La hagas Pues más Desarrollas Por eso no hay que orar Una hora Hay que orar Todo el tiempo La Biblia lo dice Orar sin cesar O sea Orar todo el tiempo ¿Cuánto tiempo? Aguanto No se trata de aguantar Sino de lograr El nivel de intimidad Que renueva Nuestras fuerzas Y nos brinda paz Que sobrepasa Todo entendimiento Miren lo que dice La Biblia Libro de Mateo Capítulo 14 Versos 30 Y 31 Lo tiene Mateo 14 Versos 30 Y 31 Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó A hundirse ¿Qué produce el miedo? Hundimiento Dio voces diciendo Señor Sálvame Y al momento ¿Cuánto tiempo pasó? De una Al momento Señor Sálvame Y al momento Jesús extendió la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué lo dudaste? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Sabe? Este es el momento En que Este hombre es confrontado Y está a punto De hundirse Está caminando Sobre el agua Pero tiene miedo Viene a su mente El temor Y el temor Hace que él se hunda Y entonces Sencillamente Hace una oración Tan efectiva Que es la oración Más corta de la Biblia Pero la más efectiva Sálvame Señor Y de una La mano se extiende Y lo saca Hay oraciones Que son así Usted dice Y Dios ¡Pum! De una lo hace Entonces podríamos Decir Las oraciones Efectivas Son las que se hacen En el momento De angustia Alguien me dijo Esa es la oración Efectiva Porque es el momento En que verdaderamente Uno está Sincero con Dios Porque no tiene más salida Puede que sí Puede que no No siempre funciona El salvavidas ¿Sabía usted? No siempre Pero resulta Que aquí funcionó Y hay gente Que se acostumbra A eso A vivir De salvavidas A vivir De momentos De hundimiento A vivir De momentos Donde Como ya pasó Una vez Va a volver A pasar Y mire Aquí Dios Rompe el asunto Jesús rompe Con el asunto De la oración Algunos dicen Que les enseñaron Que para orar Primero hay que Entrar en adoración Por sus puertas Con acción De gracias Entonces Señor Amantísimo Dios Y Padre Celestial Creador del cielo De la tierra Lo visible Lo invisible Tú que hiciste Todas las cosas Que eres hermoso Un rostro de hermoso Padre Celestial ¿Podrías por favor Dame un empleo? Imagínese usted a Pedro Hundiéndose En el mar Alta mar En la noche No se veía nada Amantísimo Dios Si Padre Celestial Creador Murió en el intento Hay oraciones Que son así Sobre todo en carretera O por ejemplo En un avión En medio de la turbulencia Donde usted Lo único que dice Es sangre de Cristo No le sale más No le sale adoración No le sale nada A usted lo único Que le sale Es una exclamación De auxilio No me desmayo Auxilio Ayúdeme Por favor Haga algo Y eso fue lo que pasó Hay momentos así En la vida Por eso la oración No tiene una regla Donde funciona Es decir Lo hago así No Dios rompe las estructuras De repente un día Te funciona así Pero al siguiente Ya no te funciona así Por eso usted No puede volverse Un religioso Con la oración Porque Dios Te rompe la estructura Te saca de la caja Siempre Amén Por eso dice No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que Recibiréis mayor Mayor condenación No crea que usted Conoce a Dios Porque ya Dios Le respondió una vez De esa forma Porque eso le pasó A Pedro Ya Grité Exclamé Y me salvó Entonces la siguiente Va a funcionar Y no le funcionó No le funcionó Cuando negó a Jesús Pidió la ayuda Pero ahora ya la ayuda No estaba al momento Ahora le tocó Lucharla Guerrear la restauración De su alma Nótelo Hay gente Ahí donde se queda En el intento Gente que se acostumbra Al Dios bombero Al Dios que lo saca Del incendio Y entonces Viven de incendio En incendio Para buscar a Dios En esta iglesia No podemos saber Gente que necesitemos Incendios Cuantos dicen Amén Sino gente Que aprende a vivir Un evangelio Sabio Entendido Inteligente Que es el evangelio De la palabra de Dios La Biblia no dice Primero ofreció Cantos de alabanza Luego algunos de adoración Y luego después Ofrendó Y después hizo esto No Simplemente clamó Y obtuvo respuesta Porque ante una situación Desesperada Nuestro Señor Nos escucha Sabe yo En la Biblia dice Que en el cielo Cantaremos Santo, Santo, Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Pero yo creo que En el cielo Veremos mucho Netflix Muchas series De la vida Por ejemplo El Señor de repente dirá Hoy vamos a ver La serie de Mayra La serie de Diana La serie de X persona Y sabe que va a pasar ahí No es que el Señor Lo vaya a avergonzar allá Con todas las que hacemos Ocultas Sabe que va a hacer el Señor Va a pasar todos los momentos En los que usted dijo Oiga yo no sé que pasó Pero Dios me ayudó O sea será una historia De proezas No serán historias aburridoras No, no, no Serán unas historias De proezas Porque en Dios Hacemos proezas Amén Eso le pasó a Pedro En medio de la angustia Aclamó Y Dios lo oyó Y tal vez Hay momentos desesperantes Pero debemos aprender A ser felices Flexibles A no ahogar la comunión Con Dios Con tantos protocolos Con tantas cosas Andar juzgando Como los fariseos Si este sí es espiritual Si este no es espiritual Si este sí O si este no Alguien Estaba yo en una iglesia No hay aquí Sino por allá En otro lado En otra ciudad Y se me acerca Después de que terminé De predicar Y me dice Oiga usted Si es espiritual Yo pensé que no Yo la vi Como se viste Como se maquilla Esos aretes Tan grandes Que se puso Y yo dije Le falta espiritualidad Y yo pensé ¿Cómo se le mide La espiritualidad A la gente? ¿Será que tiene un termómetro Donde lo coloca Y puede ver Y puede ver Mi espiritualidad? La espiritualidad No se ve Eso no se ve Esa es la verdad ¿Sabe por qué no se ve? Porque es una relación Personal De Dios Con usted Y en el cielo Nos llevaremos Sorpresas Tal vez estarán Los que pensábamos Que no iban a estar Y tal vez No estarán Los que creíamos Que si íbamos a estar ¿Sabe por qué? Porque el asunto espiritual Es un asunto personal No permita Que nadie juzgue Su espiritualidad No permita Que nadie juzgue La vida espiritual Suya Porque esa solamente La sabe Usted Y Dios Es un asunto De usted Con Dios ¿Qué es? Que la pastora Ora una hora Y por eso Ella es espiritual Vamos a ver Lo que no Vamos a ver Lo que no es cantidad Es un asunto De una vida De calidad ¿Por qué entonces Si podemos orar Continuamente? Porque la vida Nuestra Tiene que ser Una oración ¿De qué me sirve Orar una hora Y pararme a chismear? ¿De qué me sirve Orar una hora Y pararme a juzgar? Pero mírenlo Cómo están Y saben Estaba escuchando Una anécdota De un pastor Que estaba predicando Este tema Y decía lo siguiente Muchas veces Si pudiéramos Ver la oración De algunos Entonces estaríamos Juzgando Y cuestionando Estaríamos En una actitud De repente De quien merece Y quien no merece Quien califica Por quien no califica Entonces pensaríamos Lo siguiente Como es por necesidad Y Dios Oye una oración De necesidad Entonces Si mi hermano Que está al lado Y dice Señor Sáname Dios Restaurame Señor Mira que estoy pasando Esta y esta situación Estoy endeudado Debo 50 millones De peso Señor 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 Ayúdame para pagar Ese dinero Eso me tiene hasta la muerte Dios Es terrible De ver Estoy hasta enfermo Y esto Y esto Y esto Señor Yo sé que hice mal Invertí mal No pedí tu dirección Pero sálvame Ayúdame Y decía Y no falta El que esté por ahí Escuchando la oración Y diga Si Señor Ayúdalo Sálvalo Él se merece Que tú le ayudes Está en necesidad Y de repente El de al lado Dice Si Señor Ayuda a mi hermano Para que me pague Los 50 millones De pesos Por favor Señor Bendícelo Prospéralo Engrandécelo Señor Yo quiero esos 50 millones Señor Para irme con mi familia Conocer ese bendito Ratón Ir a Miami Orlando Señor Pasear allí A un lado Al otro Viajar Señor Yo quiero esas vacaciones Dios Que me pague Por favor Entonces tal vez El que está juzgando La oración Diría Vanidoso Orgulloso Egoísta Como que está pidiendo Para pasear Cuando el mundo Se va a acabar Que ratón Tan caro ese Aparte satánico Diabólico Ir a ver ese ratón Y tal vez Nosotros andamos Juzgando Lo que otros Están orando Porque siempre Es más fácil Juzgar a otros Que mirar nuestra Propia vida Vida cristiana Y vida de oración Es dejar de mirar Afuera Y empezar a mirar Hacia adentro En quien merece Y quien no merece Sabes que El que necesita La platica Para pagar Y el Hablara Estamos entendiendo Y es ahí Cuando los cristianos Decimos Y Dios me habló Y Dios puso esto Y Dios esto Sabes por qué Porque empezaste A afinar tu oído A la voz de Dios A la boca de Dios Empezaste a afinar Tu oído A lo que Dios Dice acerca de ti Amén Entonces aprendiste Que hablas Pero que también Meditas en lo que hablas Y cuando lo meditas Oyes a Dios ¿Le ha pasado? Tiene que pasarle Y va a tener que pasarle De aquí en adelante Porque las respuestas Contundentes a su vida Serán respuestas Contundentemente Personales Amén Y sí Hay oraciones de emergencia Pero también están aquellas Enriquecedoras Que hacemos cerrada la puerta En un tiempo apartado Para hablar con Dios Quien nos forma en lo secreto Y te bendice En lo público Las mayores victorias De nuestra vida Las veremos Cuando cerremos la puerta Y empecemos a hablar Con el Dios de los cielos Cuando Jesús Empieza a enseñar A sus discípulos Dice la Biblia En el libro de Lucas Que él hablaba A través de parábolas O sea Palabras entendibles Y mire lo que era Lo que dice Lucas 13 1 8 También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar Diciendo Había una ciudad Un juez Que ni temía a Dios Ni respetaba Al hombre Escuche Iglesia Surráyelo Si tiene Biblia Ráyelo Por favor Solteras que están aquí Solteros que están aquí Primer ingrediente Para un hombre Para una mujer No es cuánto tiene En el bolsillo Si es alto De ojos azules O de repente Moreno Bello Hermoso Como usted lo estaba pidiendo Es este El que teme Respeta El que teme Respeta La que teme Respeta Amén ¿Cuáles son los problemas Del matrimonio? La falta de respeto Pero es que no hay temor Y dice que el juez Ni temía Ni respetaba A hombre Como no teme a Dios No respeta al hombre Temor de Dios Es obediencia A Dios Había también En aquella ciudad Una viuda La cual venía Él diciendo Hazme justicia De mi adversario Y él no quiso Por algún tiempo Pero después de esto Dijo dentro de sí Aunque ni temo A Dios Ni tengo Respeto a hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Oí lo que dijo El juez injusto Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman día y noche Se tardará En responderles Os digo que pronto Les hará justicia Pero cuando venga El Hijo del Hombre Hallará fe En la tierra Es una pregunta ¿Será que Dios Si viene a tu vida Hoy en este momento Haya fe en tu vida? ¿Será que si el Señor Mismo viene Para oír tu oración Será una oración Con fe? Cuando Jesús Habló de esta parábola Dice que hizo Ahí Recalcó en el asunto De que la mujer Era canzona Molestosa Todo el tiempo Estaba buscando justicia Y eso es lo que La oración Sin parar Sino una oración De todo el tiempo Esa oración De todo el tiempo Hace que tarde O temprano Dios traiga justicia Sobre tu vida Dice que si un hombre Que no teme a Dios Que no obedece a Dios Hace justicia Cuanto más Tu Padre Celestial No hará contigo ¿Acaso Dios No lo puede hacer contigo Si tú insistes Persistes Y no desistes? Amén ¿Estamos comprendiendo? Ah es que yo ya le dije Vuelva y dígale Es que yo ya toqué Vuelva y toque Ah es que yo ya hice Vuelva y haga ¿Sabe por qué? La Biblia dice Buscad y hallaréis Tocad y se os abrirá Amén Porque todo el que pide Se le da Y todo el que busca Haya Amén Insista No desmaye Persista No desmaye Necesitas orar Necesitas invertir En tu vida espiritual Ven a la oración De las martes Y jueves 6 de la mañana Sé parte del Rec de hombres Sé parte de cada actividad Que la iglesia hace Invierte en tu vida espiritual No desmayes Porque necesitas crecer Para poder Avanzar mucho más ¿Quieres más resultado? Tienes que empezar a caminar Invertir en tu vida espiritual Orar en el Señor Buscar a Dios Y convertirte en esa persona Que camina en confianza con Dios ¿Sabe por qué la Biblia dice Que con un corazón puro? Porque mire Habla de justicia este texto Y hay una cosa que obstaculiza Fuertemente La oración Y son los rencores Y son los rencores Los resentimientos Las rencillas Cuando usted coge una persona Entre ceja y ceja Y no la soporta Eso es aridez Para su tierra Eso trae enfermedades Eso trae dolor Pero sobre todo Hace que su oración No sea efectiva Sanar la tierra Para que la oración Pueda producir Es necesario Perdonar Le cuento algo De mi vida personal Hace unos años atrás La iglesia ya llevaba Bastante tiempo En el segundo Y tercer piso Todo el tiempo Orábamos Para que nos fuese Entregado este edificio Yo entré en oración En ayuno Hice muchas cosas Espirituales Para que sucediera Le di la vuelta Orando Le eché aceite A esto por todo lado Mejor dicho Que no hacía Para que viniese Una respuesta Cierto día Estaba en un ayuno Un martes Todos los martes Ayunaba sola Aquí arriba Y cuando terminé Salí Y en esas pasa Un pastor conocido Y me dice ¿Cómo está? Me saluda Y luego me da Una palabra Y me dice ¿Sabe? Hay cosas que están Retenidas para usted Porque usted Tiene en su corazón Resentimientos Rencores Hay alguien Que la ofendió Mucho Y usted cree Que no tiene Nada Se hace a alguien Pero usted Está dolida Sane su tierra Salga de esa situación Me habló así fuerte Y a mí me dio Como esa Coraje Como yo No Si yo soy muy noble A mí me pisan Y yo solo me hago A un lado Para que no me vuelva A pisar Pero yo no le grito A nadie Yo no soy una persona Peleona Yo empecé a sacar Mi argumento De por qué Yo no odio A nadie Listo Yo dije Señor Me da mucho mal genio Lo que él dice Conclusiones raras Extrañas Ahí no sé qué Pero bueno De todas maneras Dios Si es tuyo el asunto Pues muéstrame A ver Lo que no veo Uno es torpedioso Uno a veces no ve Señor El orgullo es tremendo Y no me deja ver Señor Yo no veo A ver Yo perdone A este 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 Y bueno En esas pasas Ricardo me recoge Y vamos hacia San Francisco Dios es contundente Cuando usted le dice algo Yo Dios le responde De uno De una De una Y yo iba allí Arriba por San Francisco Cuando aparece un personaje De esos personajes Que le han hecho la vida Cuadritos a uno Si ha tenido alguno de esos De pronto Subiese el caso Y yo lo veía Pero la verdad Nunca había sentido Absolutamente nada Y mi esposo Para Y se baja Y lo abraza Y que gusto Verlo Y que bueno Y yo desde el carro Decía Oiga Pero eso si es No tener uno Verdaderamente Un poquito De orgullo Eso es mucho Descaro Todas las que nos ha hecho Y mirarlo allá Abrazándolo Casi que besándolo Y alzándolo Casi Y yo ahí En mi conclusión Hablando con yo Con yo Y de repente Enseguida Vino la palabra Que me acababan de dar No pues Que es tan buena Tan santa Tan pura Tan bien Tan pastora Y tan de todo Y volteé a Ricardo Y me hace así Como Bájense Como No sea grosera No sea maleducada Y yo era como que Me agarraba la silla Yo señor No Yo no lo odio No le tengo rencor Pero para que me voy a bajar A hacerle tanta pleitesía Huerto de Getsemaní Muriendo al yo No me bajé Oh Si No me bajé Y me fui Mal Porque cuando usted Tiene que hacer algo Y no lo hace Uno se va mal Ay pero por qué Por qué no pude Por qué no me bajé Era fácil Abrazarlo Saludarlo Y liberarme Tengo cosas estancadas Por causa de esta bellecera Tengo que soltarlo Tengo que soltarlo Señor No sabía Que feo que es Y yo lo cargo aquí Y yo no quiero cargarlo Dios Ayúdeme por favor Pero no puedo Si le ha pasado A lo que usted dice No puedo No puedo No puedo No puedo Pues entonces Ese día yo creo que Dios me vio ahí En el mar Pidiendo el auxilio Ayúdeme Ayúdeme a soltarme Ayúdeme a liberarme Dios No me había dado cuenta Que había resentimiento No me había dado cuenta Que estaba con rencores Entonces tenía un asunto Entonces tenía un asunto estancado Imagínense Me voy así En mi lucha Por fin habló la boca Mi esposo ya estaba mirándome Yo todo el tiempo estoy hablando Mientras él está manejando Y de repente me mira Y me dice ¿Qué le pasó? Nada Nada, no Nada Está muy callada ¿Qué pasa? No, nada Nada Y arranqué a llorar Ay no pude No Ni siquiera sé si lo odio Pero imagínese Me pasa esto Y no pude No pude No pude Ay Ricardo ¿Qué hago? ¿Cómo me libero? Y me dice Tranquila ya Ya se lo dijo a Dios Dios lo va a hacer En cualquier momento Unos días después Llego a la reunión de pastores Estaba este personaje allá Mire sabe Que es lindo Dios Cuando viene a sanar tu tierra Y te muestra algo Es para liberarte No para oprimirte Por eso el que viene Y lo acusa Es el diablo yo Porque Dios viene Es a liberarlo Y Yo llego Y esa persona está predicando Y yo empiezo a recibir Todo lo que le está enseñando Al final se baja Y viene y me dice Pastora Diana Yo la amo mucho Y yo decía Gracias a Dios me ama Si no hace rato Me había matado Yo la amo mucho Perdóneme Yo sé Que con esta boca Yo le hice mucho daño a usted Perdón Cuando él me dijo Yo le hice daño Es como que hubieran destapado Una botella de champaña Y yo me desbordé En dolor Salió el dolor Salió la amargura Si había algo En mi corazón Hacia esa persona Y yo dije Yo lo perdono Perdóneme usted También a mí ¿Sabe? Estábamos en Villavicencio Al siguiente fin de semana Predicando Y nos llaman Y nos dicen lo siguiente Las dueñas de este edificio Ellos llaman Y nos dicen Pastor Mi pastor Lo llamo para decirle Que coja ese edificio Me tocó salirme de ahí Ya no puedo estar ahí El primer piso El edificio Es suyo No nos lo regaló ¿No? A veces toman todo literal ¿Sabe? Estaba estancada Mi oración De un deseo De mi corazón Por causa De algo Que incluso Yo desconocía ¿Sabe? El limpio de manos El puro de corazón Dice la palabra Suelta Libera Libera David lo oró De la siguiente manera Incluso lo que me es oculto Libérame de lo que me es oculto De lo que yo mismo no sé Sana mi tierra Para que mis oraciones No sean estorbadas Cuarenta días de fe Habla de milagros De prodigios Por eso tenemos que orar 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 Para que la oración No sea estorbada Amén Entonces tú hablarás Dios te hablará Y tú sanarás la tierra Para que Dios te habla Para que tú hagas Para que tú acciones Para que tú te muevas Tú le dices a Dios Dios sáname Dios perdóname Dios límpiame Dios haz esto por mí Dios aquello por mí Porque tú le estás diciendo a Dios Ayúdame hazlo 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 Luego Dios te habla a ti Y te dice Hazlo 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 Luego Dios te va a decir No juzgues No condenes No odies No esto Y tú tienes que salir A hacerlo Y la tierra se libera Estamos entendiendo la palabra Tocó la música Miren Lo que dice la Biblia Este es el último texto Ah no me faltan dos Proverbios 15 8 El sacrificio de los impíos Es abominación a Jehová Más la oración de los rectos Es gozo Oiga El sacrificio del impío A veces se vuelve La vida cristiana Sacrificios Y por qué usted no toma Porque la iglesia Me lo prohíbe Y por qué usted No se viste así Porque la iglesia Me lo prohíbe Note Dios no es Dios De sacrificios Porque el sacrificio Ya fue hecho En la cruz del Calvario No te identifica Ser cristiano Una ropa Una manera de hablar Porque de repente Seas muy aleluya 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 Gloria a Dios No Eso no te identifica Eso te hace religioso Que te identifica Como creyente Que creas Que creas Que creas Ah es que este está mal O este está bien Eso tú no lo sabes No te está pidiendo Sacrificios Todo lo que tú haces En Dios lo haces Porque tú quieres Dios no te obliga A nada Pero es así el asunto Viene sabiduría Y entendimiento Por la palabra Entonces tú dejas De fumar De tomar De hacer De fornicar De adulterar De todo esto ¿Por qué? Por entendimiento Sabiduría Inteligente Que eres ahora Antes no eras Tan inteligente Por eso le echabas Alcohol al hígado Lo cocinabas Y venías cirrosis Y enfermedades Estamos entendiendo La palabra Antes adulterabas Y fornicabas Porque no eras Tan inteligente Pero ahora eres Inteligente Sabio Entendido Y sabes Que sabes Que tu cuerpo No es basurero De otros Amén No lo haces Por religión Lo haces Por la convicción De que ahora Dios vive En ti Está por ti Y nada Ni nadie Puede dañar Tus oraciones ¿Cuántas horas Al día? Denles aplausos Señor Cuántas horas Al día David lo dijo De la siguiente manera Duermo Y estoy contigo Y despierto Y aún estoy contigo Entonces ¿Qué está diciendo David? Todo el día ¿Cómo se logra eso? Intimidad Pasión 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 Amar a Dios Por encima de todas las cosas Hacerlo el número uno En tu vida En tu corazón En tu mente En tu espíritu Entonces Traspasarán las barreras De la oración De una hora Y vivirás una vida Constante Continua Una comunión constante Donde irás en el carro Y ahí estás con Dios Donde duermes Y ahí estás con Dios Donde te levantas Y estás con Dios Donde desayunas Y estás con Dios Hay gente que dice Que para orar Por los alimentos Hay que hacer una oración Extensa Larga Orar por el sembrador Por el que la preparó Por el que la vendió Por el que la compró Y al final Al momento de comer Está frío Solamente hay que hacer Una oración Con una largura De gratitud De corazón ¿No le parece impresionante La manera en que murió Este joven Esta semana? Alguien productivo Me parece que era Un joven productivo Inspiraba muchas cosas buenas La verdad Estuve mirándolo No solo era Un joven normal En su propio carro Sin tener nada Que ver en el asunto Una bala perdida Lo alcanza Alguien dijo Le tocaba Seguro si Dios no se lleva A nadie Que no esté listo Está en el reino De los cielos Disfrutando la gracia La presencia El amor favorable De Dios Porque Dios No es Dios de infierno Dios es Dios De cielo De oportunidad El infierno Es para el diablo Y sus demonios Y el cielo Para todo aquel Que quiera entrar Alguien de pronto Puede pedir dinero Para pagar una deuda Otro puede pedir dinero Para gozar Unas vacaciones Alguien puede pedir dinero Para X cosa La verdad Ese no es nuestro asunto El asunto Es que tenemos Que aprender A caminar Una vida de oración Y una vida de oración Te hará la capacidad De administrar bien Y no vivir endeudado De disfrutar la vida Porque Dios Es Dios para el rescate Pero Dios También es Dios De sueños O sea Dios te va a dar Para pagar la deuda Pero también Dios Te va a dar Para pagar las vacaciones Porque Dios Es bueno Amén Las dos cosas Vienen de Dios Las dos oraciones Son respondibles Son buenas las dos Dignos ¿Sabe por qué son dignos De recibir? Con esto termino Último texto Romanos Capítulo 8 Versos 15 y 18 Ojalá lo rayara Lo subrayara Lo escribiera Para cuando se sienta De repente Que no merece recibir Lo lea Mire lo que dice Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Oiga Tiene temores Eres esclavo No ha recibido Espíritu de esclavitud Para vivir en temor Sino que habéis recibido Espíritu de adopción Por lo cual decimos Abba Padre El espíritu mismo Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos de Dios Herederos Herederos de Dios Y coherederos En Cristo Jesús Oiga Nos pone a la par De Cristo Con el Padre Nos emociona Es que yo soy Emocional ¿Sabe por qué? Porque imagínese Dice Nos hizo hijos adoptivos Y Él da testimonio De nosotros Y nos hace herederos Con Dios Pero Nos hace coherederos Con Cristo O sea Nos pone a la misma Posición De privilegio Con su Hijo Por Dios Santo ¿Acaso habrá algo imposible Para Dios Con nosotros? No No hay Coherederos Dice Coherederos Con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos glorificados O sea Eso que usted padece Eso que le está pasando Horrible Terrible Que no es fácil Eso Llévelo a la cruz De Cristo Porque en la cruz Hay sanidad En la cruz Hay liberación En la cruz Hay gozo En la cruz Hay libertad Le está diciendo Eso que padece No lo padezca solo Llévelo a Cristo Pues tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria Venidera Póngase sobre sus pies Por favor Iglesia Mire lo que dice Lo que estoy viviendo Ahora Alguien tiene problemas Adversidad Alguna enfermedad Alguna situación Lo que estás viviendo Ahora No será comparado Con la gloria Venidera Sobre tu vida Esta mañana En la reunión De las ocho Llegaron los hombres Que estuvieron En la montaña Más o menos 50 hombres Venían transfigurados Cansados Agotados Pero todos contentos Felices De lo que sucedió allí Y sabe Oramos por El niño de Karime 16 años Mañana Sale para Portugal Va a jugar Con el Oporto De Portugal Y yo le decía A la iglesia Iglesia vamos a orar Porque él es hijo De la casa Y haga de cuenta Que es su hijo El que mañana Sale para Europa Con un contrato Firmado Para jugar Con un equipo Europeo Imagínense Las puertas Que se van a abrir De aquí en adelante Y las oportunidades Que Dios trae Para ese muchacho ¿Sabes? Es una alegría Y yo recordaba Cuando ese niño Estaba aquí en la iglesia Tal vez de 7, 8 O 10 años de edad Pequeñito Él Molestando Por toda la iglesia Nunca menosprecio Una semilla En crecimiento Porque usted no sabe El fruto Que puede dar Hoy en día 16 años Con un contrato Firmado Y se para Europa Tremendo De Ciudad Bolívar Para el mundo Amén Tremendo Un gozo Impresionante Porque Dios Es Dios De auxilio Pero Dios También es Dios De sueños Y yo recuerdo A Karim Y a su papá Sabe algo Recogiendo plata Pidiendo ayudas Para comprar unos guayos Unos guayos baratos De 600 mil Me decía ella Que le duren un partido Pati Cabraba El muchacho ¿Cierto? O yo no sé Si eso es así Con lágrimas Con sudor Con sacrificio Impulsando A un joven Sabe algo Dios es Dios De auxilio Para darte unos guayos Pero también Dios es Dios De sueños Para llevarte A Europa A cumplir Tus sueños Dios es Dios Y punto Dios es Dios Que te saca De la deuda Pero Dios es Dios Que te lleva A la abundancia Dios es Dios Que vive contigo La afrenta La necesidad La persecución La angustia El hambre Pero Dios es Dios Que cambia La historia De tu vida De tu casa Y de tu generación ¿Qué tengo que hacer? Orar Y no desmayar No desmaye La primera No desmaye La segunda No desmaye La tercera No desmaye Vaya hasta El último round De la pelea ¿Sabe por qué? Porque Dios Es Dios bueno Y es tu Padre Celestial Y Él cumple Lo que ha dicho Acerca de ti ¿Tú estás dispuesto A cumplirle a Dios? Amén Amén José Un muchacho Con sueños Lo único que tenía Era sueños No tenía nada más Pero José Vino a hacer La respuesta Financiera Para su familia Y su nación ¿Será que hay alguien Aquí que quiere hacer Respuesta Para su familia Y su nación? Entonces Dios Dice amén Entonces Dios Dice amén A su oración Si su sueño Involucra a otros Dios dice amén Pero si su sueño Es solo yo Yo, 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 yo Dios dice no Tienes que moldear El corazón Y llevar al carácter Al punto de decir No sea como yo quiero Hágase conforme Lo que tú quieres Conmigo Yo tenía 15 años De edad Cuando llegué Por primera vez A una iglesia cristiana Era mucho más raro Una iglesia cristiana Hace 30 años atrás Bueno ya sabe Cuántos años tengo Era más raro todavía Se pedía mucho El requisito externo Lo que se veía afuera Era complicado Para un joven Llegar a Dios En aquella época Pero sabe algo Yo llegué A aquella iglesia Donde cantaban Con panderetas Hacían tanta bulla Y la fama que había De los cristianos Era que de repente Todos agarraban a gritar Y se daban contra las paredes Yo estaba esperando El momento En que todos se golpearan Contra la pared Ese fue el motivo Por el cual fui A chismear Cuando todos Empezaron a aplaudir A mí me dio mucha risa Ver toda esa gente Aplaudiendo Me parecía raro Ridículo ¿Sabe algo? Sin darme cuenta Al siguiente servicio Yo también estaba allá Alabaré 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 Y hasta me sabía La alabaré Y de repente Cuando volteo a mirar Me doy cuenta Que había dejado Todo lo que me parecía Imposible dejar Y cierto día Estaba el pastor Allá predicando Y dijo Que Isaías dijo Heme aquí Envíame a mí Que solamente Era un niño Un muchacho Y que él dijo Heme aquí Envíame a mí Entonces a mí Entonces a mí Me pareció Fantástico Decirle Heme aquí Envíame a mí Yo nunca imaginé Que a mis 16 años De edad Heme aquí Envíame a mí Implicaría Que Dios Que Dios se tomara Pídeme Pídeme Te dice Y te daré Pero la oración Debe ser sincera Pura Y limpia Delante de Dios Y eso no se ve Eso solamente Fluye Hágalo ahora Levante sus manos Y fluya En sinceridad En pureza De corazón Hable con su Dios ¿Acaso habrá algo imposible Para Dios? No hay nada imposible ¿Acaso hay algo imposible Para Él? No hay nada imposible Deje de mirar a otros Y mire su vida Deje de opinar por otros Y empiece a hablarle a Dios De usted Y luego silénciese Porque Dios Le va a hablar Y esté atento a su oído A oír su voz Porque Dios habla En el susurro Y Dios habla A los gritos Dios habla En la muchedumbre Y Dios habla En el encierro total Donde solamente Caben Tú y Dios Iglesia eres merecedora Digna con toda dignidad De ser oída por Dios Yo solo te pido Yo solo te pido Unos segundos Donde tú Le cuentes a Dios Como estás Es más Si no crees en Él Díselo Es más Si piensas Que es una mentira Díselo Lo que sea No se asusta No se sorprende No se pone bravo Solo suéltalo Solo abre tu boca Y díselo Señor Aquí estoy Sáname Aquí estoy No creo que existas Aquí estoy Yo creo que existes Aquí estoy Señor Aquí estoy Dios Será que si oyes Mi oración O estoy hablando Solo Aquí estoy Dios Quiero desarrollar Una vida Continua De oración Quiero desarrollar Una vida Diaria De oración Quiero ser Un modelo Donde la oración Se refleje En todo lo que soy Y en todo lo que espero Y en todo lo que sueño Sácame de toda condenación De toda palabra De juzgar De criticar De condenar a otros De mirar la vida de otros Y ayúdame a ver Aquello que no he visto Aquello que mis ojos No me muestran Señor Señor me despojo De todo aquello Que no es tuyo En mi vida Y a partir de hoy Soy una mujer de fe Soy un hombre de fe Si hay alguien aquí Que le es difícil Creer Venga al altar Venga Vamos a orar por usted Vamos a unir La fe de todos Para que tú creas Vamos a unirnos En fe Para que avances En fe Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Te adoramos Te bendecimos Señor Y te damos gracias Por las personas Que vienen Señor Que aunque no entendemos Señor Jesús Amén Gracias Dios Ayúdanos a creer Señor Es fácil creer Cuando se recibe Cuando se logra Es difícil creer Cuando se ha perdido Cuando no se ha logrado Cuando no se alcanzó De repente Eso es lo que los ojos ven Eso es lo que la circunstancia Muestra hija Pero hoy oramos Y unimos la fe Todos juntos Por ti Para que a pesar De la pérdida Para que a pesar De la muerte De Alfredo Tú puedas continuar Que a pesar De la pérdida De tu padre Tú puedas abrazar Al Dios y Padre Creador del cielo Y de la tierra Que aunque no entiendes Aunque no comprendes Lo que Dios Hizo y permitió Tú vas a caminar A perseverar Y les extienda Sus manos Aquí al frente Esto es iglesia Apoyarnos los unos A los otros Ayudarnos a resistir En medio de la adversidad En medio de la lucha En medio de la situación En medio de toda circunstancia Ayudarnos a resistir La adversidad Del diablo Lo que el enemigo Tal vez trae al corazón Pero también Lo inexplicable Que Dios hace Y pensamos No tiene sentido Hoy nos unimos En oración Por ella Y hoy la fortalecemos En medio de la pérdida Y Señor Te pedimos Que su fe Que es una semilla Señor amado Que ella ha recibido Padre no se vea Afectada Por la pérdida De su padre Hoy en el nombre De Jesús de Nazaret Oramos Señor Nos unimos La fe de Mayra De Carolina De Diana Señor La fe de la iglesia Unida Señor amado A esa fe Que se acaba Que se agota Que no tiene fuerza Señor amado Y Padre Tú te glorificarás De una manera especial Y sobrenatural En el nombre De Jesús Amén Dígalo conmigo Usted iglesia Señor Jesús Hoy caminamos Por fe No por vista Cuarenta días Para desarrollar Disciplinas básicas Que me llevarán A victorias Contundentes Yo soy Tu especial tesoro Y yo sé Que todos mis afanes Mis ansiedades Miedos Y temores Están en ti Por ti Y para ti Oraré Y no desmayaré Buscaré Y no desmayaré Tocaré Y no desmayaré Porque tú eres Dios De momentos adversos Pero también tú eres Dios de sueños Amén Y amén Denle ese aplauso al Señor Aplausos 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 Aplausos